Entonces, estábamos hablando de una introducción que se comenzó a escribir a principios del siglo XX la relación de la paraparecia con la estenosis del canal lumbar que estos pacientes mejoraban después de realizarles un procedimiento de una laminectomía y que hasta 1954, Berby es un neurocirucano holandés comenzó a escribir esto como el término de estenosis del canal lumbar y acuñó tres posibles localizaciones donde se podía encontrar el estrechamiento del canal interespinal central, que sería esa localización el estrechamiento del receso lateral y el estrechamiento del foramen neural y escribió que cerca del 20% de las personas que eran mayores de 60 años podrían llegar a tener esa enfermedad él describió adicionalmente que los pacientes que cruzan con un síndrome clínico que ya vamos a visualizar, se debe acompañar en una imagen para poder diagnosticar este síndrome en cuanto a la epidemiología, encontramos que la incidencia y la prevalencia son desconocidas para esa enfermedad que el diagnóstico, que si bien en Estados Unidos es el diagnóstico más común en mayores de 65 años, se ha encontrado que cerca de uno por cada mil pacientes que cruzan con esta enfermedad van a requerir un procedimiento quirúrgico y que es el motivo más frecuente de consulta en pacientes mayores de 65 años sin embargo, como les digo, no está bien estudiada la epidemiología de esta enfermedad lo que sí se ha visto es que con el paso de los tiempos de 1979 a 1990 hemos encontrado que se ha ampliado incluso hasta 19 veces la incidencia de la enfermedad pero lo que no sabemos es si realmente ese aumento en incidencia será por el aumento en la expectativa de vida de la población o será por el mayor uso de imágenes diagnósticas actualmente ahora, para la fisiopatología vemos que va a haber una compresión, esa compresión sobre el saco dural y esto va también a acompañarse de que va a aumentar la presión dentro del saco y va a generar una congestión venosa y esto se va a acompañar adicionalmente a un esquema que finalmente va a ser todo lo que va a desencadenar como tal el síndrome clínico dentro de la normalidad encontramos que el diámetro mayor anterior o posterior del canal lumbar normal debe medir mínimo 12 milímetros y la sección debe ser de al menos 77, más o menos 13 milímetros cuadrados ahora, nosotros tenemos la premisa de que siempre pues lo ideal es una posición erecta para caminar sin embargo, estos pacientes van a tender a llevarse a una a inclinarse hacia adelante con la finalidad de tratar de mitigar el dolor que sienten y esto les va a generar que van a reducir el espacio interlaminar va a haber una superposición de los bordes laminares de los cuerpos vertebrales hay una relajación y pulsión hacia adentro del ligamento amarillo y una migración rosal anterior de las facetas superiores todo esto va a contribuir a que el paciente poco a poco vaya aumentando el diámetro del canal y con eso el paciente se va a sentir más cómodo en posiciones en las que se ha inclinado hacia adelante en cuanto a la etiología entonces podemos revisar la clasificación de Arnold y él nos da tres factores principales tres divisiones principales que van a ser la parte congénita la adquirida y la combinada en la parte congénita encontramos la condorplasia las idiopáticas y la osteoporosis y en la parte adquirida que es más hacia donde está orientada la charla vamos a encontrar la parte degenerativa que la podemos clasificar por la parte anatómica que ya habíamos visto en central, lateral y también la podemos clasificar según los niveles si es unisegmentaria y si esta es estable o inestable y si es multisegmentaria y si es estable o es inestable adicionalmente también dentro de las adquiridas podemos encontrar hiatrogénica secundaria una laminectomía una artroesis o una ispectomía y dentro de la miscelánea podemos encontrar la hormonal, la enfermedad de ayer clorosis o espondilitis anquilosante en cuanto a la clínica vamos a encontrar que lo más referido por el paciente que va a ser pues el lumbaco y la cibulosiática sin embargo la especificidad y sensibilidad de esos dos no es muy buena a diferencia de la sensibilidad que encontramos con el paciente cuando requiere la mejoría al sentarse por la inclinación que adopta hacia adelante la columna y adicionalmente en cuanto a la sensibilidad lo que encontramos más influyente es la marcha de base amplia así como el con perando marco entonces estos pacientes por lo general lo que nos van a referir va a ser un lumbago con una cibulosiática y que le genera demasiado dolor al hacer alguna actividad como caminar o trotar mientras que se sienten más cómodos subiendo las escaleras por la inclinación que hay hacia adelante o montando bicicleta o haciendo natación por la inclinación de la columna que adopta esto es lo que se ha denominado clásicamente como el signo del carrito de supermercado y que el paciente inclinado hacia adelante se siente más cómodo entonces en base a esto podemos deducir que el deterioro neurológico de estos pacientes de forma importante es raro que estos pacientes realmente se pueden tratar de una forma conservadora y que solo el 10 al 20% de estos empeora cada año que la mejoría significativa a pesar del tratamiento que vemos realmente no es muy importante en la calidad de vida del paciente tan solo se encuentra en un 10 o un 20% al menos y adicionalmente que el tiempo de duración de los síntomas lumbares ciáticos puede ser un factor pronóstico esto ya nos va a orientar hacia cómo debemos abordar estos pacientes concluyendo lo siguiente la cirugía de escenosis del canal puede diferirse y recomendar antes de agotar los tratamientos conservadores y segundo que si existe una progresión rápida de los síntomas neurológicos y empoderamiento de la calidad de vida de valorarse la cirugía en cuanto a las imágenes entonces vamos a encontrar la TAC en la TAC podemos encontrar que tiene como ventajas que permite una buena reconstrucción tridimensional que aporta mejoría en la parte de ver mejor el receso lateral y el foramen que podemos ver mejor la parte ósea y que esa nos va a permitir valorar adecuadamente la área diagnóstica que va a ser a partir de 100 milímetros cuadrados y un área crítica que la consideramos a partir de 77 más o menos 13 milímetros cuadrados la escenosis lateral se va a denominar como relativa cuando mide menos de 5 milímetros y absoluta cuando mide menos de 3 milímetros las desventajas de este es que puede tener muchos falsos positivos y que adicionalmente no valora adecuadamente las partes blandas por eso el diagnóstico de elección actualmente va a ser la resonancia en la resonancia encontramos como ventajas que no es invasivo no genera radiación ionizante valora mejor las partes blandas nos permite lograr la grasa epidural y adicionalmente como desventaja si vamos a tener la claustrofobia los implantes metálicos adicionalmente como vamos a ver más adelante esta por medio de esta podemos valorar adecuadamente la clasificación de que tan estemótico está el espacio lumbar en cuanto al tratamiento lo podemos dividir básicamente en un tratamiento conservador y un tratamiento filófilo en el tratamiento conservador vamos a ver la terapia física medicamentos analgésicos inyección de esteroides inter epidurales perdón y bloqueos nerviosos y aulas terapia ya para la parte quirúrgica se consideran pacientes quirúrgicos aquellos que fallaron en el tratamiento conservador por lo general se les da un tiempo de 3 a 6 meses de tratamiento conservador y si falla se funciona el procedimiento quirúrgico la cola de caballo escoliosis degenerativa la espondilolistesis y la enfermedad de larga duración como posibles tratamientos quirúrgicos entonces podemos tener los espaciadores interespinosos la descompresión lumbar mínimamente invasiva la descompresión endoscópica y la cirugía invasiva descompresión abierta entonces aquellos pacientes que tienen una escenofil leve a moderada pueden recibir inicialmente un manejo médico intervencionista y estos al seguirlo a los 2 a 10 años aproximadamente el 20 al 40 por ciento se pueden volver quirúrgicos y en los pacientes que requieren alguna intervención quirúrgica eventualmente 50 70 mejorarán su dolor así caemos ahora en la pregunta que es pues el motivo del club de revista que es la cirugía abierta versus la cirugía endoscópica para eso entonces traigo los siguientes artículos reacciones la primera es una comparación clínica de los resultados en seguimiento de cirugía mínimamente invasiva versus endoscópica lumbar unilateral para la monotomía bilateral de descompresión ese fue un artículo publicado en el 2019 en la revista Spain el método los métodos del artículo fueron un análisis retrospectivo en el cual se tomaron 95 pacientes entre 2014 a 2017 estos 95 pacientes se dieron en 45 para la monotomía mínimamente invasiva y 50 para el endoscópico los criterios de exclusión fueron pacientes con inestabilidad dinámica escoliosis lumbar con un ángulo de mayor a 20 grados y una hernia primaria para esos pacientes se les evaluó la escala visual análoga del dolor la puntuación del índice de discapacidad o su estri y se les hizo seguimiento a las dos semanas a los tres meses y al año en cuanto a las características de los pacientes vemos que no hubo ninguna diferencia significativa que los dos grupos realmente fueron muy similares incluso en el nivel de escenosis de los pacientes que lo más frecuente es que tuvieran una escenosis moderada que es una escenosis grado 2 y que estos pacientes por lo general estaban tanto la escoliosis como la escondilolistesis era muy similar en ambos grupos ahora en cuanto a la parte de los resultados funcionales de los pacientes podemos ver que el tanto la funcionalidad del paciente como la escala del dolor para el dolor lumbar o el dolor de las piernas en tanto el preparatorio las dos semanas los tres meses no hubo diferencia en hacer el abordaje mínimamente invasivo o endoscópico mientras que ellos encontraron una diferencia al ver el resultado al año el resultado al año mostró una diferencia significativa a favor del endoscopio de la funcionalidad del paciente y de la escala del dolor para el dolor lumbar y el dolor de la miembro inferior los detalles quirúrgicos de estos también mostraron una diferencia significativa a favor de la endoscopia en cuanto a la estancia hospitalar mientras que no fue así para el tiempo quirúrgico el tiempo quirúrgico realmente fue mucho más alto en el endoscópico y eso fue significativo respecto al abordaje mínimamente invasivo en cuanto a las complicaciones agudas posoperatorias entonces se encontró que también hubo una diferencia significativa que hubo menos complicaciones posoperatorias agudas en los pacientes que sellaron endoscopia los pacientes que sellaron a una mínimamente invasiva se encontraron más hematomas epidurales hubo más durotonías y hubo más retención urinaria ahora el siguiente artículo es la comparación de la endoscopia unilateral para una laminotomía bilateral de descompresión versus una cirugía mínimamente invasiva transporaminal lumbar para un solo nivel en lo que este artículo fue publicado en el 2020 por la revista de desorden de músculos esqueléticos el objetivo es que comparar los resultados clínicos y las complicaciones posoperatorias de descompresión bilateral por la minotomía unilateral lumbar endoscópica y la fusión intercorporal lumbar transporaminal mínimamente invasiva para tratar la xenosis espinal lumbar de un nivel sin escondorio estesis degenerativa ni deformidad los métodos del estudio fueron un estudio retrospectivo de 112 pacientes los criterios de inclusión fueron pacientes que solo tuviesen un nivel que hubiesen fallado en tratamiento conservador más de 3 meses los criterios de exclusión fueron pacientes con espondilolistesis degenerativa o deformidad pacientes que tuvieran un tumor que tuvieran una infección o pacientes que tuvieran un esorial quirúrgico en dicha zona en cuanto a las características de los pacientes no se encontró ninguna diferencia significativa en cuanto a si se hacía endoscópica o mínimamente invasiva realmente los grupos fueron muy similares el nivel que más se realizó fue el 4 y el 5 y los síntomas de los pacientes fueron similares en ambos grupos los resultados clínicos y las complicaciones de los dos grupos aquí se encontramos una diferencia y la diferencia nos llevó a favor de la endoscopia en cuanto a la pérdida sanguínea en el posoperatorio el tiempo de ambulación del paciente fue mucho más corto en la endoscópica y la estancia hospitalaria también fue mucho más corta en la endoscópica y en ese sino a diferencia del anterior bueno perdón en ese también se encontró una diferencia significativa a favor de la endoscópica para el tiempo operatorio a diferencia del anterior que hemos visto que es una diferencia mayor hacia mejor hacia el tiempo de la mínimamente invasiva ahora en cuanto a la clínica del paciente el dolor en las extremidades inferiores tanto el preparatorio como la valoración a los tres meses a los doce meses y a los dos años no se encontró ninguna diferencia significativa de hacer el manejo endoscópico o microscopio y en cuanto al dolor lumbar tampoco se encontró ninguna diferencia en ninguno de los momentos de seguimiento al igual que la funcionalidad del paciente no encontró ningún tipo de diferencia en ninguno de los dos procedimientos al hacer la escala de magnab que es para ver cuánta funcionalidad recuperó ese paciente ese paciente entonces encontramos que no hubo tampoco diferencia que los pacientes si se llevaron a endoscopia o mínimamente invasiva esos pacientes la funcionalidad la recuperaban ambos de igual manera y aquí podemos visualizar en estas gráficas como los grupos se portaron muy similares en las diferentes valoraciones del dolor lumbar el dolor de extremidades inferiores y la funcionalidad en cuanto a las complicaciones en ese sí se encontró una diferencia y la diferencia fue en contra del manejo endoscópico por una mayor incidencia de fístulas del líquido coloraquina y también pacientes que tenían complicaciones durante el intraoperatorio no especificaban exactamente cuáles fueron las complicaciones que encontraron sin embargo ya en las complicaciones posoperatorias no encontraron diferencias así ellos concluyen que tanto la endoscopia como la mínimamente invasiva son seguras y efectivas para tratar la escenosis del canal lumbar de un solo nivel sin escondilolicesis degenerativa o deformidad y se demostró que tanto la endoscopia es una opción menos invasiva y de menor carga económica en comparación con los pacientes que se llegaron a una incertidumbre invasiva y que la descompresión con fusión instrumental puede no ser necesaria en pacientes con escenosis lumbar sin escondilolicesis degenerativa o deformidad el siguiente artículo es la comparación del análisis entre los tres diferentes tipos de técnicas descompresidas que va a ser microscópico tubular y endoscópico en la estrecha del canal lumbar de hacia central o el receso lateral y ese pues es un reporte preliminar del artículo que se está haciendo es un artículo del 2019 publicado en la revista de biomédica y el objetivo fue comparar la descompresión espinal utilizando la técnica interlámina de endoscópica completa retrator lumbar y una técnica de la monotomía micro quirúrgica convencional valorar las ventajas y la viabilidad clínica de estas y mirar la comparación pues entre esas dos entre esas tres perdón los métodos que se usaron es un estudio retrospectivo de 270 pacientes se asignaron 72 pacientes al grupo microscópico 34 al tubular y 164 al endoscópico los criterios de inclusión fueron escenosis central o el receso lateral y pacientes que fallaron al tratamiento conservador más de tres meses exclusión los pacientes con escondilolistesis degenerativa deformidad y tumor o infección las variales sociodemográficas no mostraron ninguna diferencia significativa en ninguno de los tres grupos realmente fueron muy similares los signos la clínica del paciente enero la edad no hubo ninguna diferencia en ninguna de estas y las tres procedimientos mostraron que efectivamente al momento del seguimiento una mejoría tanto de los dolores como de la funcionalidad del paciente sin embargo ellos si recalcan que el momento al siguiente día del posoperatorio los pacientes que fueron llevados a un manejo tubular o endoscópico mostraron una diferencia estadísticamente significativa a comparación de los pacientes que se llevaron a un manejo microscópico en cuanto al índice modificado de magna no se encontró ningún tipo de diferencia realmente los tres grupos fueron muy similares en cuanto a la mejoría del paciente lo que sí encontró una diferencia fue al valorar la satisfacción del paciente para el procedimiento quirúrgico entonces al preguntarle si se sentía satisfecho con el procedimiento quirúrgico recibido se encontró una favorabilidad a favor del manejo endoscópico siendo ese específicamente significativo comparación del microscópico no así con el manejo tubular y al preguntarles si recomendaran ese procedimiento a otros a familiares ellos también recomendaron que ese procedimiento el endoscópico lo recomendarían más a los familiares versus el microscópico a diferencia del tubular y el endoscópico que no tuviera ninguna diferencia posteriormente ellos pues hicieron una revisión de si había mejora ya de las fechas del canal espinal en todos los tres procedimientos hubo mejoría y fue estadísticamente significativa en los tres y ya en la comparación de los resultados de el procedimiento quirúrgico como tal encontraron que fue significativo la hubo un menor sangrado en los pacientes que sellaron al endoscópico hubo también menor tiempo quirúrgico pero a favor de los pacientes que sellaron al microscópico hubo una menor estancia en los pacientes que sellaron al endoscópico y hubo una menor elevación de la CPK en los pacientes también que sellaron al endoscópico en cuanto a las complicaciones perioperatorias sin encontrar ningún tipo de diferencia y el último artículo que traigo para la revisión es endoscopia biportal versus descompresión lumbar microscópica para la laminectomía en pacientes con escenosis espinal ese es un estudio randomizado clínico el objetivo es bueno ese artículo que publicaron en 2019 y el objetivo era comparar la eficacia clínica de la laminectomía es compresión microscópica endoscópica biportal en pacientes con estenosis espinal lumbar el método fue un ensayo clínico prospectivo aleatorizado los criterios de inclusión fueron pacientes de 30 a 80 años con un índice mayor o igual a 90 que aquí les traigo para recordar el índice entonces estos pacientes tenían estenosis moderada severa o estenosis extrema fueron los que se consideraron para este este estudio los criterios de exclusión fueron pacientes con espondilolistesis con media mayor o igual a 2 historia de cirugía o inestabilidad al mismo nivel estenosis por herniación del disco escoliosis degenerativa con un ángulo de con mayor a 20 grados y espondilolistesis espondilitis antilosante tumor o fractura no se encontró diferencias en cuanto a las características sociodemográficas de los pacientes menos en el lado del laboraje quirúrgico que si hubo una diferencia significativa en cuanto al manejo endoscópico que fue más del lado izquierdo en cuanto a la funcionalidad del paciente no encontraron ninguna diferencia significativa en la en el en la intención modificada para tratar o en la valoración por protocolo no hubo ninguna diferencia si se llama microscópica o endoscópica y ellos adicionalmente quisieron valorar si este el manejo endoscópico se puede considerar como no inferior al manejo microscópico y efectivamente lo que arrojó el estudio es que se considera que el endoscópico es no inferior al manejo microscópico aquí podemos ver cómo se grafica pues la evolución de los pacientes a los 3 meses 6 meses y 12 meses en cuanto al dolor que no hubo ninguna diferencia la funcionalidad y la funcionalidad del paciente que es el OI el EQ5E y también el dolor por la parte del score de detección del dolor que no se encontró ningún tipo de diferencias aquí podemos ver gráficamente en la tabla cómo fue los intervalos de confianza que ellos encontraron y las que no fueron ninguna de ellas significativas como les digo para dolor y funcionalidad del paciente en ninguno de los ítos valorados en lo que sí encontraron ellos una diferencia es en que los pacientes que se llevan un manejo endoscópico tienen un menor drenaje en el posoperatorio respecto a los pacientes que se llevan a manejo microscopico lo que habíamos visto en los estudios anteriores de la estancia ellos sí no encontraron ninguna diferencia y adicionalmente el tiempo quirúrgico tampoco encontraron ningún tipo de diferencia ni en la elevación de la séptica aquí igualmente lo mismo entonces la recurrencia del paciente en cuanto al dolor o de espalda o extremidades inferiores fue similar para los dos tipos de abordajes y las complicaciones no se encontró tampoco ningún tipo de diferencia significativa como conclusión entonces ellos dicen que en este ensayo controlado aleatorio de pacientes con estenosis central lumbar los resultados confirmaron la no inferioridad de la endoscopia biportal a la laminectomía microscópica de descompresión y que esos hallazgos no revelaron diferencias en los resultados clínicos entre las dos intervenciones a los 12 meses después de la cirugía por lo cual para los pacientes con estenosis central lumbar que se consideran para la laminectomía descompresión lumbar la laminectomía descompresión endoscópica biportal es una opción de procedimiento quirúrgico factible para finalizar entonces traje un algoritmo que comenzamos por la parte del diagnóstico entonces tener la sospecha de estenosis del canal lumbar ellos asesoran que se debe realizar el score de claudicación y valorar la clínica y asimismo mirar si el paciente tiene algunas banderas rojas como hace la disfunción vesical o disfunción intestinal mielopatía y déficit neurológico severo así como la mejoría del paciente con la posición con inclinación hacia adelante una vez se considera sospecha de esta también valorar diagnósticos diferenciales como son enfermedades vasculares diabetes neuropatía periférica osteoartrosis de la cadera o de la rodilla y la escondilosis lumbar una vez se tenga ya el diagnóstico clínico entraríamos con la parte imaginológica en la parte imaginológica entonces contaríamos como apoyo principal la resonancia y con esa resonancia ya llevaríamos a hacer el diagnóstico clínico radiológico para tener como tal ya un diagnóstico de sintió de sinosis lumbar el tratamiento inicialmente como les había comentado debe iniciarse con educación terapia física y medicamentos analgésicos estos pacientes se valoran si tuvieron mejoría y si tuvieron mejoría se hace un seguimiento del tratamiento a los 6 meses si los pacientes no mejoraron entonces estos pacientes deben ser llevados a inyecciones de esteroides epidurales esa inyección de esteroides epidurales entonces se debe valorar al mes al mes de seguimiento si el paciente no presenta mejoría se debe referir a una cirugía si el paciente presenta mejoría puede continuar con fisioterapia si al mes de seguimiento en una fisioterapia el paciente presenta mejoría de los continuo con mejoría de sus síntomas puede continuar ese tratamiento pero si el paciente recurre en sus síntomas se acerca un segundo ciclo de esteroides si al mes de este el paciente persiste con los síntomas ahí en ese momento ahí ya hemos considerado los manejos quirúrgicos se revisa cuando fue la última imagen que se tomó si esa imagen lleva más de 12 meses renovarla y considera los pacientes que no son candidatos para manejo quirúrgico para manejo con neuromoduladores o también continuar manejo con esteroides epidurales los que ya van a ser candidatos a manejo quirúrgico entonces se considera si la estenosis se considera leve o moderada entonces si es del canal central una estenosis del canal central se debe realizar un abordaje mínimamente invasivo de ese paciente y se valorará si mejora o no si mejora el paciente ya continúa con terapia física si no se puede considerar otra onda quirúrgica si el paciente lo que tiene es una estenosis foraminal o lateral ese paciente se debe llevar a un manejo también mínimamente invasivo en ese el paciente pero en ese recomendaban más que todo eran los espaciadores y en ese si el paciente no mejora igualmente para un manejo quirúrgico y si no y si mejora continúa con fisioterapia en cambio para la estenosis severa y crítica el abordaje ellos dicen que en ser por paz inicialmente se debería considerar un manejo endoscópico si ese no es resolutivo consideramos que no se beneficia el paciente se debe considerar una descompresión limitada a menos de tres niveles sino hacer una cirugía abierta sin fusión o si no ya considerar una laminectomía más fusión de dos niveles para el dolor severo y ya se hace el seguimiento con el paciente con la fisioterapia eso era pues lo que les traía para la charla de hoy muchas gracias muchas gracias muchas gracias andrés bueno la controversia está planteada hay una nueva técnica que está en desarrollo que es una alternativa para los pacientes con estinosis espinal lumbar los estudios el único rabdomizado que fue el último que se presentó realmente no muestra que es el estudio que tiene un nivel de evidencia mayor basándonos en los niveles de evidencia no muestra una diferencia significativa hasta el momento entre la microdisectomía convencional tubular perdón la descompresión tubular convencional o endoscópica los otros estudios que se mencionaron en un principio son estudios retrospectivos con un nivel de evidencia menor en ellos se demostró una tendencia a la superioridad a la endoscopia sobre la técnica convencional en el caso particular de la de la microdisectomía endoscópica es interesante porque si uno revisa los estudios desde 2014 hacia atrás la endoscópica respecto a la microcirúrgica mostraba desventajas pero a partir de una revisión que se hizo desde 2019 hasta el 2019 ya muestra una discreta superioridad de la endoscópica sobre la microcirúrgica entonces podríamos preguntarnos si realmente es que la curva mundial todavía de las personas de los cirujanos la curva todavía no está en ese punto que permita que la endoscopia sea superior a la a la descompresión mirocirúrgica yo creo firmemente en eso creo que que al igual como pasó con la microdisectomía donde ya hay tendencias a la superioridad de la endoscopia inclusive un último artículo de la O habla y cuestiona si es el nuevo estándar en el tratamiento de la microdisectomía en este momento aún en esta patología específica que es la estenosis espinal realmente los estudios son muy similares ahora es importante anotar que en el caso de la endoscopia hay dos abordajes el abordaje interlaminar y el abordaje transforaminal y los estudios no hacen realmente una diferencia entre la estenosis central y la estenosis foraminal cuando el paciente tiene una estenosis foraminal el abordaje más adecuado es el abordaje transforaminal y ahí por experiencia personal creo que la endoscopia tiene una superioridad marcada sobre la técnica convencional porque generalmente cuando la estenosis es foraminal puede terminar destruyéndose la faceta y terminando el paciente artroresado faltan más estudios la controversia está abierta yo quisiera oír la opinión de los de los presentes quisiera arrancar por uno de mis residentes o uno de los residentes perdón del hospital el doctor Rubén Ramírez qué opinión tiene de esto y de esta patología y de esta controversia académica que hay profesor buenos días buenos días a todos los asistentes de esta charla yo creo que la estenosis foraminal aunque en la revisión de Andrés sobre todo la enfermedad generativa lumbar con canal lumbar estrecho es una patología que va incluso más allá de lo que nos muestran las imágenes de base es muy frecuente y hay muchas oportunidades no se relaciona la imagen con el dolor del paciente más más allá de la estenosis que observemos si es foraminal si es central o si el canal está chiquito uno también tiene que ver gran parte de las las medidas del balance sagital a nivel lumbar y el balance coronal sin embargo en cuanto a las técnicas que tenemos de descompresión pienso que entre las técnicas en las cuales intervenimos la columna anterior para la descompresión indirecta y las otras que son directas como por ejemplo la descompresión microquirúrgica o la endoscópica pienso que en algún momento la endoscópica va a ser superior porque no estabilizamos tanto otras cosas las otras técnicas como el pilir el elmico son técnicas que vienen un poquito más se están desarrollando un poquito más en el mundo y de pronto nos permitirían sin tener contacto con tanto pues sin tener riesgo de alterar tanto la morfología o tener daño nervioso nos permitirían descomprimir un poquito más el canal sin embargo mientras las dos técnicas yo pienso que la endoscópica viene ganando espacio y puede ser en un futuro cercano el gol estándar del manejo ok doctor Perilla que contamos con su presencia que opinión le merece esta patología y esta esta controversia que piensa usted respecto a esto usted que es una persona muy futurista y muy progresista en todas estas nuevas técnicas de la neurocirugía bueno muchas gracias primero que todo quiero agradecerle al doctor Ignacio y pedirles el favor ahí puse un nuevo e-mail porque yo he estado muy interesado en asistir a todas las reuniones del servicio y le agradezco que anoche me llegó aunque me llegó por hotmail ahí mandé el otro e-mail de gmail para que pueda estar al día con ustedes en las reuniones con respecto obviamente a esta patología lo primero que tengo que decir es que yo creo que nadie tiene la razón hoy en día de cómo se está manejando el canal Luz Bar Estrecho si ha habido adelantos promisorios en esta manejo de esta patología y en el entendimiento de la misma pero aún creo que nosotros estamos apenas comenzando a entender cuál es la verdadera realidad del canal Luz Bar Estrecho y su significación desde el punto de vista funcional y de dolor y de calidad de vida de los pacientes por encima de 60 años la primer cosa es que yo quiero remarcarle al residente pues que lo felicito es un R1 tiene bien los conceptos pero la clínica básicamente de los pacientes como usted lo dijo ya lo último es la claudicación y un paciente con claudicación y radiculopatía claudicación avanzada de radiculopatía es lo que hace definir un tratamiento u otro porque como usted lo dijo esta es una patología de larga evolución segundo el otro residente que intervino introdujo un concepto que hoy en día está en boga y que nosotros que fue introducido básicamente por ortopedia para lograr ellos desde el punto de vista fisiológico tener una mayor compresión de los métodos de tratamiento quirúrgico en base a las fusiones y a la utilización de instrumentación especialmente traspedicular que es el balance y tal el paciente se va hacia adelante es para poder caminar porque en el canal lumbar estrecho si ustedes miran muchos de los pacientes ya tienen una fusión iatrogénica perdón iatrogénica no histórica de su evolución porque el canal tiende a fusionarse primer hecho segundo hecho el canal se puede hacer en la relación anteroposteriora acuérdense que las raíces nerviosas que ya bajan son mínimas y el contenido y generalmente el canal lumbar estrecho se hace lumbar estamos hablando específicamente del lumbar no del cervical por debajo de L3 entonces si ustedes consideran eso básicamente la patología que nosotros tenemos que entender del canal lumbar estrecho es que es foraminal para decidir un tratamiento quirúrgico ese es mi criterio clarísimo y lo he venido pregonando por todo el mundo la relación anteroposterior de la dimensión del canal no es lo que le produce básicamente la clínica a los pacientes por eso yo no he sido muy amigo entre otras cosas de los separadores interespinales porque ellos terminan rompiendo las espinosas y no haciendo nada en los pacientes de larga evolución inicialmente si le dan un alivio al paciente porque tratan de recuperar lo que causó la enfermedad degenerativa porque lo que causa la enfermedad degenerativa de la columna y el canal lumbar estrecho es la pérdida de la altura de los discos por eso en alguno de los trabajos si ustedes miren si ustedes correlacionaran la pérdida del espacio y del disco está más afectada al lado mayor de la hipertrofia porque generalmente las hipertrofias son asimétricas en muchos pacientes generalmente en el más del 80% el canal lumbar es asimétrico y ustedes verán la hipertrofia mayor de una faceta articular y el problema es ese el facetario no es en el sentido nosotros el doctor que está ahí recordará las laminectomías extensas que hacíamos desde L1 a L5 bilaterales completas dejando ese canal libre y no comprimiamos los recesos laterales y el paciente la mejoría como yo lo muestro en muchos trabajos desde esa época se hicieron era apenas del 40% de los pacientes en términos de dolor y de claudicación entonces ese es un concepto que deben tener claro para los residentes si uno va a decomprimir la decompresión y si es un canal estrecho de verdadero el problema está en la faceta y en la hipertrofia muchas veces del ligamento amarillo que se hace hacia la parte central no de las láminas entonces teniendo ese concepto claro obviamente todos los procedimientos quirúrgicos han ido hacia ese lado porque la mayoría de los pacientes se comenzaron a tratar y lo hacíamos a finales de los 80 al 90 yo hice demasiadas de comprimir hacia la aminoptomía y me llamaba a las facetas y entonces colocaba una instrumentación traspedicular era la mejor manera de empeorar esa patología con respecto a la evolución natural y lo sigo sosteniendo hoy por lo menos en mis manos el 70% de esos pacientes que yo operé que no fueron pocos que fueron más de 200 pacientes con ese tipo de instrumentación y ese tipo de técnica quirúrgica requirieron como mínimo una cirugía al año más del 70% eso llevó a que nosotros cambiáramos el concepto por lo menos en mi persona y en muchas partes en el mundo comenzamos a pensar que no estábamos haciendo las cosas bien hoy aún siguen y si ustedes revisan y los invito a que revisen el journal de neurocirugía de agosto del 2020 donde muestran la influencia de un fenómeno que no mostramos aquí que es la osteoporosis en esos pacientes y la cantidad de complicaciones y yo pregunto un paciente que se somete a instrumentación de este tipo que estudios de osteoporosis hacemos a profundidad para poder determinar si ese paciente va a tener una buena o mala evolución por lo menos en ese en ese tomo porque es un tomo y hay por lo menos 20 artículos al respecto donde revisan la literatura de agosto 2020 del journal de neurocirugía ustedes encontrarán que es un factor predisponente para tener complicaciones severas y que no lo estamos estudiando por lo menos en los artículos publicados en los Estados Unidos y en Europa aquí no conozco nadie que haya publicado ningún artículo en relación a eso ni en Latinoamérica ni en Colombia pero lo que sí es que el mundo y la idea va en dos sentidos en el sentido de que nosotros tenemos que dar nuevas clasificaciones a ese canal lumbar en términos de la patología lo dijo el residente que habló último dijo una cosa que es muy verdadero muchas veces uno encuentra radiografías muy feas de canal estrecho a varios niveles pero qué hacer limpiar todo el canal o quitar el elemento realmente que está causando la compresión lateral y de las raíces comprometidas que es lo que más está afectando del dolor a esos pacientes y que al presentarse un dolor radicular más el elemento de compresión tanto lateral como central a un nivel hay que identificar primero eso y yo creo que ese es el nivel que hay que tratar y generalmente es el nivel donde esos pacientes hacen la pequeña escoliosis que ellos tratan de hacer funcionalmente para recobrar su balance sagital y como lo decía el cuerpo lo inclinan adelante para tener una mejor posición para poder caminar sin dolor y sin que pierdan el eje central para la marcha desde ese concepto los dos procedimientos yo creo están indicados hoy en día hoy nosotros yo estoy haciendo específicamente microcirugía solamente resecando o quitando de acuerdo a una clasificación hecha porque acuérdense que hay dos partes una la formación ósea que es de osteofitos y la formación de los ligamentos esos pacientes que hacen canal lumbar estrecho la mayoría tienen un fenómeno de quiste articular o ganglion que denominan otros y que son los que causan realmente la compresión y con la hipertrofia conjunta del ligamento amarillo en mis manos yo he usado ambas técnicas creo que hoy en día lo hago mejor con cirugía mínimamente invasiva prácticamente tubular porque tengo más movilidad y más campo para poder hacer una adecuada decompresión hoy los elementos y que hago con el endoscopio reviso pero para hacer una decompresión amplia con los elementos hoy técnicamente que disponemos de la endoscopia lo he discutido con expertos que hacen endoscopio sobre todo japoneses creo que todavía estamos en una fase de desarrollo y no me cabe la menor duda que en un futuro como en otras técnicas la endoscopia va a tener los mismos resultados o posiblemente iguales o un poco superiores pero el concepto de cirugía mínimamente invasiva que es el que yo no oí yo en una cirugía mínimamente invasiva por lo menos mi hermano no considero hacer una laminectomía yo no creo que sea cirugía mínimamente invasiva para un canal estrecho con todo respeto de los artículos pero esa no es la definición porque la definición de mínima invasión es simplemente corregir una patología con la menor afectación de la anatomía funcional del paciente dentro de ese punto de vista viene el otro concepto si es más de un nivel lo fusiono no lo fusiono y entonces lo que yo estoy hoy haciendo y creo que cada día y en Estados Unidos también van en esa línea es que la instrumentación para esos pacientes cada día se usa muchísimo menos y está menos indicada y menos ir a tratar de recobrar una serie de funciones anatómicas tratar de volver una columna anatómica o no lo que uno tiene que pensar es la funcionalidad del paciente tanto hecho está es que hoy los seguimientos para columna los tienen a dos años y antes los teníamos así y tratan de bajarlos a un año es porque las complicaciones mayores de toda esta serie de cosas tan fantásticas que hacemos en la cirugía colocando 50.000 elementos va a llegar en mi modesto criterio a la simplicidad de poder quitar el foco o la alteración patológica que está causando esa compresión y haciendo unas fusiones mínimas biológicas también les digo que para los que tengan algún trabajo que hasta febrero citaron para los trabajos que quieran presentar versus fusión biológica versus fusión mecánica o sea con instrumentación ese va a ser un journal especial hoy le puedo mandar a ustedes la convocatoria para artículos que me llegó a mí hace unos días y que va a resultar exactamente en el camino hacia donde yo creo que va en pacientes de edad este tipo de patología que en resumen es hacer la mínima invasión con la máxima correlación clínica patológica para que tenga la mayor efectividad y hacer la reconstrucción ojalá biológica para hacer fusiones mínimas que permitan porque el paciente de hecho ya está estabilizado y si usted no quita toda la faceta sino hace simplemente una limpieza de compresión en muchos casos ni siquiera necesita una artróidesis gracias muchas gracias doctor Perilla por su valioso aporte el doctor me disculpa voy a utilizar un poco el pollo Gómez que aparece adelante me refiero a él por lo que aparece en el sistema así adelante doctor Gómez no está por ahí doctor Ruiz doctor Carlos Ruiz qué opinión le merece esta controversia respecto al uso del endoscopio al uso de la microcirugía buenos días para todos en primer lugar me gustaría felicitar a Andrés porque me parece que si bien todavía no ha hecho pues como un recorrido muy grande por este tema de la columna me parece que abordó el tema de una muy buena manera con unos conceptos muy claros y una presentación que me me gustó yo tengo un par de opiniones acá como para decir la primera es que si bien el trasfondo de esta conversación es como comparar un poco la endoscopia con versus versus la la descompresión yo diría que resalto algo aún más importante que eso y es el hecho de lo que se discutió aquí últimamente por parte del doctor Perilla y es la no necesidad de difusiones en muchos de los casos yo veo pacientes que tienen 90% claudicación o dolor neuropático que se hace refractario 10 o 20% dolor mecánico y todos digamos van a una instrumentación a mi modo de ver no no la veo no la veo porque me parece que que es una 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 cirugía que no va a aportar más y que de pronto va a quizás aumentar la morbilidad del del procedimiento quirúrgico entonces si uno cree pues como es mi caso por lo menos que muchos de estos pacientes solo la descompresión basta me parece que tiene mucha cabida estas técnicas menos invasivas como la endoscopia lo que pasa es que si uno compara la cirugía endoscópica de una hernia con la cirugía endoscópica de un canal estrecho evidentemente la complejidad de la cirugía endoscópica del canal estrecho es mayor y se puede requerir un instrumental mucho más sofisticado mucho más costoso que incluso como decía el doctor Perilla ahorita puede que ni siquiera esté desarrollado todavía está en plena construcción y en pleno en pleno desarrollo yo creo que en la medida en que tengamos de pronto de pronto una mayor disponibilidad de fresas una mayor disponibilidad unos recursos técnicos mejores creería yo que se va a imponer la opción endoscópica en las descompresiones lumbares y evidentemente en la medida en que sean abordajes mucho más pequeños todavía aún más será será innecesario el instrumentar los pacientes muy interesante la reunión Romero parece que que son temas que hacen que originan debate y que dan la oportunidad como de conocer muchas muchas visiones del asunto muchas gracias Carlos pero ya la técnica realmente está establecida la técnica de descompresión por canal estrecho es la que llamamos técnica un over the top generalmente se entra por un solo lado generalmente el lado más estrecho y con driles se permite hacer una laminectomía inclusive sin resecar aún el amarillo se hace una laminectomía se fresa la base de la espinosa y ahí nos permite obviamente la descompresión después de abrir el amarillo hacia el lado por el cual se entró por la técnica over the top se llega al otro lado y se hace una descompresión completa del nivel si se requieren dos o tres niveles hay que hacer dos o tres puertos pero la técnica y ya todo este instrumental está completamente desarrollado y se permite hacer una descompresión endoscópica con toda la capacidad técnica suficiente ya está desarrollado y es técnicamente en mi opinión menos complejo que hacerlo por microcirugía veo que se acaba de conectar el doctor Name bienvenido doctor Name cuénteme su experiencia respecto al uso de la endoscopia para canal lumbar estrecho gracias Oscar el problema de la de la endoscopia con para cirugía columna lumbar es la curva de aprendizaje tan larga que lleva y realmente la técnica está descrita en abordaje interlaminar para abordajes para descompresión del canal solamente desde 2008 se empezó a utilizar es una técnica relativamente nueva y la curva de aprendizaje es larga entonces eso lleva a que a que no esté completamente digamos como tan aceptada a nivel mundial aún porque no se está diseminando con la velocidad que se quisiera pero bueno yo pienso que las futuras generaciones de residentes estarán haciendo esto de manera rutinaria lo mismo que pasó con con la cirugía de de vesícula que hoy en día nadie la está siendo abierta ni siquiera con mini open va a pasar con la cirugía de columna los que hacemos cirugía endoscópica de columna yo llevo muchos casos operados de de descompresión endoscópica de receso lateral inclusive over top tal como lo estabas definiendo y la recuperación del paciente es inmediata se puede hacer dos, tres niveles yo pienso que la cirugía endoscópica está en un intermedio en el cual en muchos casos la veo así de estenosis del canal espinal los cuales terminamos también estabilizando ya en este caso no no va a haber necesidad solamente vamos a estabilizar los que tengan inestabilidad traslacional para mí ha sido una experiencia genial no me imagino hoy en día haciendo nada más cirugía abierta para descompresión del canal y receso lateral el paciente se va a caso inmediatamente y la cirugía cuando tiene más experiencia se va haciendo cada vez más corta Oscar es así Tony es así yo creo firmemente en que este es el presente y el futuro doctor Romero sí señor disculpe doctor quisiera decir dos cosas sí señor pues como le digo en mi experiencia he usado ambos métodos yo estoy de acuerdo con lo que acabó de hablar el doctor Andrés que realmente hay que dejar esto en la mente para poder hacer una verdadera decompresión endoscópica el entrenamiento debe ser muy largo y debe estar la persona obviamente y mangenológicamente y en su cerebro con una imagen tridimensional y espacial de lo que va a ser porque por esa técnica es más fácil como ustedes vieron en producir una fístula hacer cualquier lesión muy fácil o sea que una de las claves para el desarrollo de este tipo de cirugía es el entrenamiento básico en la misma técnica hacer muchísimos cadáveres muchísimos estos para adquirir la confianza y la necesidad porque uno de los problemas hoy en la endoscopia aún en manos muy hábiles es hasta qué punto usted está seguro que logró una decompresión y sobre todo lateral no central yo sigo insistiendo por supuesto que nosotros por un solo lado podemos decomprimir todo el canal y llegar hasta el otro lado y hasta el otro poramen si queremos por supuesto pero eso no el punto es en que nosotros debemos buscar es el target de la decompresión y estar seguros que los niveles que hagamos para darle satisfacción a ese paciente y también se lo digo por lo menos en mis manos con la técnica que yo uso el paciente inclusive en horas está en 8 horas está fuera de la clínica caminando y yo una de las discusiones que tengo entre la microisectomía y válgase esa anotación con la microisectomía bien hecha es que es una técnica muy depurada en la endoscopia también la hago ambulatoria y sostengo que uno de los puntos de abordaje es que si uno hace una disección de dos de un centímetro y medio del músculo bien hecho retirándolo bien lateralmente y logrando colocar la visualización del especulo tubular donde es sin necesidad de darle una puñada al músculo que es lo que uno hace con la endoscopia porque al fin y al cabo uno lo que hace es diverger y el paciente que yo he visto y aquí he tenido aquí el doctor Ramírez que fue el que comenzó con la endoscopia que al mismo tiempo hacíamos microisectomía y comparábamos los pacientes en el mismo área clínica entonces las dos técnicas el concepto que yo creo bien sea endoscópico o microscópico es de la mínima invasión y estoy seguro que en un futuro como lo dijeron la técnica endoscópica con la perfeccionamiento tanto técnico del personal del médico neurocirujano o cirujano de columna o ortopedista que hoy lo hacen lo hagan con una técnica también depurada porque si no se tiene el entrenamiento adecuado se pueden llevar a mayor dificultad en el mismo procedimiento es cierto lo que usted dice doctor Perilla pero bueno lo que pasa es que la estenosis del receso lateral y la estenosis foramenal probablemente tenga un abordaje distinto se prefiere en estos casos la técnica transforaminal es un endoscopio más largo es un endoscopio en el cual se aborda el canal a través del foramen cuando la estrechez del canal central o del receso el receso puede ser abordado por los dos lados se puede hacer una técnica interlaminar mi experiencia en el tema endoscópico es que se reeduca uno mentalmente y realmente cuando uno comienza a ser endoscópica el tema es más táctil sentir con el endoscopio donde está la faceta sentir el endoscopio donde está el ligamento amarillo y de alguna forma hay una reeducación una reeducación que en algún momento comenté no es fácil porque tomar esa decisión porque uno está cómodo una técnica que viene practicando hace 20 20 y tantos años en el cual ya uno tiene la experticia suficiente y la garantía de unos resultados y pasar a una técnica en donde comienza nuevamente a uno experimentar el nerviosismo de entrar a una cirugía pero si hay una reeducación cuando uno pasa de la técnica microquirúrgica abierta a la técnica endoscópica y yo creería no sé si Tony comparte mi 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 concepto aquí el tema es más táctil que visual realmente sentir donde está uno y incluso la 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 reestructuración en la anatomía endoscópica es diferente a la anatomía microquirúrgica en términos de que uno mira la columna desde un punto de vista distinto no sé Tony qué pensás definitivamente si la bueno en la cirugía endoscópica igual que en las otras en la microdisectomía yo hasta hasta hace un par de años hacía las microdisectomías con mini open intentaba siempre disminuir el acceso pero lo bueno de la cirugía endoscópica es que cada vez los lentes son mejores cada vez las cámaras son mejores y cada vez cada vez vemos mejor yo me pongo a ver los los videos de las primeras cirugías endoscópicas y la verdad es que la diferencia visual era impresionante igual que tenemos hoy en día con los microscopios pentero comparación con los de primera generación pero yo pienso que tal como lo digo yo siempre digo repito lo mismo lo mismo que pasó con cirugía de vesícula esto es como el mensaje más a los residentes va a pasar con la cirugía endoscópica de columna nadie en 10 años va a querer hacerse una cirugía de columna abierta van a intentar buscar métodos percutáneos endoscópicos porque el paciente el paciente lo aprueba mucho siempre cuando uno haga la cirugía y sea efectivo descomprima uno la raíz descomprima uno el canal bien el paciente tenga buen resultado realmente no van a querer hacerlo con una incisión gigante yo estoy haciendo recidivas recidivas de 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 descompresiones del canal espinal de dos niveles lleva una curva larga pero pero realmente yo pienso que la tarea y el mensaje para los residentes de esa curva hay que empezarla desde ya haciendo lo que es abierta asistida por endoscopia primero ir tomando digamos lo que es la curva de aprendizaje es larga pero es absolutamente lógica y se puede aprender con un poco de dedicación perdón Romero haciendo un poquito resonancia de lo que dice el doctor mi comentario que hice ahorita hacía referencia a esto precisamente cuando digo que está en construcción es que yo creo que que vienen más desarrollos que van a facilitar que van que van a permitir que que el acceso a la técnica sea mucho quizás más rápido y más seguro para los pacientes y probablemente en ese momento se va a imponer esta situación tengo una inquietud para el auditorio y es si si es conveniente digamos que que en el entrenamiento de uno en columna se haya pasado primero por las técnicas abiertas y luego llegar a las endoscópicas para la comprensión anatómica y manejo de tejidos y cosas o si de una vez caer a la endoscopia sería sería la la idea yo pienso que obviamente la cirugía abierta hay que aprenderla primero igual que en cirugía abdominal no tiene uno que poder manejar las complicaciones y de alguna manera tiene uno que 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 poder primero afianzarse la técnica abierta antes de entrar a la endoscopia no creo que sea el inicio la cirugía endoscopia por lo menos en esta fase de transición que estamos no creo que sea que sea razonable iniciar nada más con cirugía endoscópica yo pienso que primero uno debe iniciar con cirugía abierta y para entender mejor la anatomía de acuerdo Carlos yo creo que que se debe iniciar además estamos en un proceso de transición en donde no todo se puede resolver con con endoscopia es interesante que el gran desarrollo de esta técnica no la están haciendo ni los americanos ni los europeos sino los orientales el desarrollo que hay en Japón en Corea y en China de estas técnicas es impresionante ya hoy están inclusive instrumentando vía endoscópica están colocando T-LIF ya ahí entraríamos a evaluar si realmente hay indicación o no una caja no es el concepto que quiero transmitir si una caja es necesaria o no pero lo que quiero transmitir es que ya los los chinos y los coreanos están instrumentando a través del endoscopio entonces definitivamente creo que es el norte de la cirugía de columna no todo se podrá reservar por endoscopia y en esa medida la cirugía abierta tiene teniendo sigue teniendo perdón la vigencia enorme no sé por aquí veo otras personas el doctor Freddy Llamas que sé que es profesor universitario en la Universidad de Cartagena si tiene alguna opinión respecto a este tema el doctor Ignacio González doctor Ignacio tiene alguna opinión respecto a este tema cuál es su visión de esto quiero tomar la palabra un par de minutos uno de los problemas que tiene las cirugías endoscópicas que he visto son los costos del material hoy en día uno resuelve con un espéculo de Williams o un espéculo de Caspar una microdisectomía con un microscopio pero el costo de la cirugía endoscópica es relativamente elevado yo pienso que en la medida que eso sea más accesible todo el kit incluyendo la radiofrecuencia los trig las fresas de hecho ya hay marcas chinas que van a disminuir los costos va a ser más accesible por lo menos a los países en vía de desarrollo porque los que están ahorita mismo en disponibles montar una torre de endoscopia está costando más de 200 muy costoso pero yo pienso que en la medida que vayan avanzando también las otras hayan endoscopios y radiofrecuencias y fresas se van a abaratar los costos y va a estar más accesible a todo lo que es la formación Oscar si señor perdóneme yo quiero enfatizar una cosa yo estoy enteramente de acuerdo con los conceptos que se han dado aquí en el sentido pero yo quiero enfatizar una palabra mínima invasión no no vengamos porque eso es lo mismo que pasó de la cirugía con lupa ojo limpio con lupas microscopios y ahora endoscopios obviamente el endoscopio permite una mayor definición de la visión lo limitado no es la mano es el ojo entonces de ese concepto obviamente la endoscopia como lo vemos hoy y hay personas que como Froderich de Francia que cogen tumor cualquiera que sea en la base del cráneo en el sitio que sea y lo saca endoscopicamente muy seguramente va a pasar lo mismo pero lo que yo quiero remarcar sobre todo para los residentes es que es muy importante ninguno de los que estamos aquí ninguno ni nadie en el mundo ni los japoneses ni los chinos a quien les he preguntado busquen el primer atlas anatómico de endoscopia en eso coincido con ustedes el problema es que la orientación endoscópica y la anatomía endoscópica se debe empezar a definir y por eso ahí hay un campo muy grande de ir estableciendo las técnicas con parámetros anatómicos para que así el entrenamiento se haga mucho más seguro y favorable porque realmente yo creo que la endoscopia está en pañales en columna está comenzando y también le veo el futuro más grandísimo en el sentido de la definición que di de mínima invasión por eso quiero remarcar ese concepto lo primero que tenemos que hacer todos los que estamos interesados en el progreso sobre todo de técnicas para que el paciente mejore y que deben ser mínimamente invasivas y por supuesto con mayor certeza esa deficiencia es que lo primero que tenemos que hacer es aprender a reconocer los procedimientos endoscópicos ustedes se aterrarán del dato que les voy a hacer hizo la Organización Mundial de la Salud un estudio que cuando quieran se los mandamos el 66% en el mundo en el tratamiento de una hernia de escal cometen el error de operar un nivel distinto al sitio de la herniación cualquiera que me oiga dirá que yo estoy exagerando eso es lo que pasa hoy 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 enero 29 del año 2021 entonces si en eso no más en el mundo porque la gente y uno de los parámetros que se está tratando de implementar a nivel mundial es que necesariamente por ejemplo para hacer una hernia de escal y tener seguridad debe tener una marca y una verificación fluoroscópica en el momento de hacer la microesectomía en todas las técnicas entonces empecemos por ahí y eso creo yo que es lo que le debe quedar de esta charla a los residentes que estamos en un proceso evolutivo como dijo el doctor Romero que muy seguramente como lo dije yo en un principio va a ser el gol estándar en 10 15 años porque hoy la ciencia va mucho más rápido que antes pero que es importante comenzar por el principio y somos nosotros los que a nivel de los servicios académicos deben comenzar a desarrollar esta serie de conceptos y esta charla podría servir para que los residentes en su trabajo comiencen a hacer atlas de anatomía endoscópica que es diferente como ustedes lo han anotado a la anatomía microquirúrgica porque la misma disección todo el mismo procedimiento y ese es uno de mis consejos que quería dar gracias muchas gracias doctor Perilla por su valiosa opinión José Antonio muy amable hermano muchas gracias yo sé que estabas en cirugía muy amable a todos los presentes esa era hoy la reunión académica muchas gracias Andrés por la excelente presentación que todos tengan un muy buen día muchas gracias gracias a todos que estén muy bien gracias a todos ¡Cantaremos entusiastas a nuestra universidad! ¡Alma va a tener la raza, invicta en su fe cumplida! ¡Viva la universidad! Gritemos todos con gran emoción ¡Viva la universidad!